8 de la mañana, 3 minutos, amigos televidentes, iniciamos. Les recordamos que tenemos una línea de WhatsApp habilitada para ustedes para que nos envíen fotos, videos, para que nos cuenten lo que está ocurriendo en su sector. Envíennos sus denuncias al 096-935-5555. Aquí arrancamos, amigos televidentes, y bueno, les comento. Un muerto y tres heridos de Jalaba la cera ocurrida en una esquina de la cooperativa Américo Vespucio. Esto en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Los más de 17 indicios balísticos recabados donde sucedió el ataque son la clara prueba que los implicados no tuvieron compasión contra las víctimas. El coronel Francisco Sumarraga, jefe policial del Distrito Esteros, indicó que los involucrados iban a bordo de un vehículo. Ahí tienen ustedes las imágenes, amigos televidentes. Son dos cámaras de seguridad del sector que serán analizadas para intentar identificar a los autores, a los responsables de este crimen. Mientras Endurán fue asesinado y con varios disparos, alias El Chanchón, en pleno centro del Cantón. Y estos hechos violentos, amigos televidentes, continúan y se dan en medio de esta intervención por parte de las autoridades y de los militares también precisamente para tratar de aplacar, de disminuir un poco esta cantidad de hechos delictivos, sicariatos, hechos violentos. En resumen, todavía no se ha podido frenar esta ola. Vamos a ver qué pasa con los días, a ver si de alguna manera esto se logra estabilizar porque definitivamente esto no para con o sin intervención. Continuamos. La Agencia de Tránsito y Movilidad ha incrementado los controles con patrullajes nocturnos y esto en diferentes puntos de Guayaquil. El municipio analiza la opción de prohibir dos personas en una moto desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto con la finalidad de reducir un poquito estos índices, estos actos delictivos. En lo que va del año, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil ha ejecutado varios controles en diferentes sectores de la urbe. Más de 2.000 conductores han sido sancionados por el mal uso de la placa de identificación. De los cuales hemos sancionado a 2.634 conductores y hemos retenido 103 vehículos. ¿Por qué tan poco? Como le decía al principio, porque hay muchos vehículos que justifican el circular sin placas por pérdida, han presentado su denuncia, han hecho el trámite, pero no les entregan el duplicado. Mientras que cerca de 1.500 han sido multados por circular con películas antisolares. La persona que la usa, pues tiene que justificar por qué la usa. No podemos poner en forma, a título personal, películas, los vehículos, principalmente películas oscuras. Eso está prohibido por ley. Y es que en la mayoría de ocasiones, los antisociales se movilizan en vehículos sin placas y con vidrios oscuros. Por eso, la ATM ha intensificado los controles durante la noche. Tenemos involucrados ahí 30 patrulleros y 10 motos. Es un total de 40 unidades. Cada patrullero, lógicamente, anda con dos agentes. Asimismo, se han incrementado los operativos para verificar el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe la circulación de dos hombres en una moto. Pero está ya la señora alcaldesa muy preocupada. Pidió que se haga un criterio jurídico y está en debate justamente eso. De que sea la misma hora, de 7 de la noche a 6 de la mañana, que sea hombre o mujer, que sean dos personas en moto, sin especificar que sean solamente sexo masculino o sexo femenino. Con el fin, por supuesto, de proletar la seguridad de nuestros ciudadanos. Con estas acciones, se busca mitigar las muertes violentas y actos delictivos en el puerto principal que mantienen en su sobra a la ciudadanía. Jorge Celí, Telegrama Noticias. Y Víctor Arauz renunció a su cargo como Coordinador General de Seguridad Municipal de Guayaquil apenas dos semanas después de haber sido designado. El excomandante de la zona 8 de la policía alegó motivos personales y a través de Twitter expresó su gratitud a la alcaldesa Cintia Viteri, a quien además le deseó éxitos en su gestión por el bien de la ciudad. Días atrás, Arauz explicó que su trabajo en el Cabildo se enfocaría en la recuperación de los espacios públicos para que disminuyan los actos delincuenciales. Y la policía, la Armada del Ecuador, intervinieron una camaroneira en el sector de la Isla Santa Ana de Guayaquil donde se encontró 380 paquetes de cocaína tipo ladrillo. Además, dos personas fueron detenidas y se incautaron armas de fuego, alimentadoras, municiones, una lancha y también varios celulares. Posteriormente, continuando con la investigación, se allanó una vivienda ubicada en Mucholote, al norte de la urbe porteña. Ahí los uniformados encontraron 73 mil dólares, medio kilo de marihuana y se detuvo a otra persona. Increíble, tampoco para el tema de la droga en nuestro país. Acá en Guayaquil, pues muchísimo realmente. Y en otro tema son más de 800 policías del distrito modelo en Guayaquil que reciben capacitaciones de tiros tácticos con pistolas 9 milímetros y otras armas de grueso calibre. A estas prácticas se sumaron simulacros de registro de personas, de vehículos, de detenciones y también persecuciones. El objetivo es mejorar la calidad de servicio de los uniformados para así prevenir actos delictivos y velar por la seguridad ciudadana. Dentro de su plan de capacitación y con autorización del Comando General y el Comandante de la Zona 8, ha impulsado este tipo de actividades donde vamos a realizar práctica con tiro, pistola 9 milímetros, carabina Ruger 223 y Mossberg calibre 12. También a estas prácticas se han anexado registros, registros de personas, registros de vehículos, cacheos, desposamientos y detenciones que son las actividades diarias que como Policía Nacional realizamos día a día para controlar a las organizaciones delictivas y también brindar la percepción de seguridad ciudadana en la ciudad de Guayaquil. La delincuencia tampoco para en Durán. Dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a dos personas en la cooperativa 28 de agosto. Ahí tienen ustedes las imágenes. Las víctimas se encontraban en el portal de una vivienda cuando fueron sorprendidos por los antisociales. Esto se ve todos los días y en diferentes sectores de la urbe porteña. Definitivamente la delincuencia no tiene límites. Observen, observen a este hombre con dotes de contorsionista. Miren ustedes, el sujeto ingresó por este reducido espacio de la reja en el que el común denominador definitivamente no pasamos. Esta reja de seguridad de un local comercial del sur de Guayaquil. Y después él entró, el hombre aprovechó que no había nadie en ese momento y se llevó algunos objetos junto a un cómplice que lo esperaba afuera del local. Se lleva la computadora, se lleva la laptop, la portátil. ¿Qué más se lleva? Otro objeto que estaba en el escritorio. A ver, vamos a ver la salida. Ahí viene el cómplice, me imagino, el campanero, el que lo está ayudando. Ahí está, se acerca. Ahí está, me parece que es el de azul. Entonces toma los objetos que han sido robados. Y el señor, miren ustedes cómo sale. Increíble. ¿Qué les parece? Hasta contorsionistas. Les repito, el común denominador no pasamos por ahí. Pero el señor pudo y lamentablemente aprovechó que este lugar, al parecer los dueños o seguramente los colaboradores del lugar pensaban que estaban seguros con las rejas, ¿no? Pues no, ya no estamos seguros con nada, nada está garantizado. 8 de la mañana, 12 minutos. Hacemos la pausa, ya volvemos. Continuamos con la información, amigos televidentes. Un camión que transportaba latas de sardina se volcó en una curva cerrada. Esto a la altura del viaducto de la Prosperina, al noroeste de Guayaquil. Amigos televidentes, ahí tienen ustedes las imágenes. La mercadería terminó en la calzada, lamentablemente, y las personas que circulaban por el lugar, pues, como era de esperarse, porque esto ya ha sucedido, no con sardinas, pero con otros productos, bueno, se llevaron lo que más podían. Los moradores del sector afirman que este tipo de accidentes son frecuentes en esta zona debido al exceso de velocidad. Al sitio llegaron agentes de tránsito para controlar el flujo vehicular y también personal de la Policía Nacional, con la finalidad de evitar que los transeúntes se sigan llevando los enlatados. Siempre la curva es media delicada, es más cerrada, y hay inestabilidad en lo que son los contenedores, las cargas. Se hacen para un lado y se vence la plataforma. La plataforma, como es liviana, se vence y se cae. La mayoría de las veces pasan los accidentes. Dese cuenta de aquí a una semana, a volver a pasar de nuevo esto de aquí. Esto siempre pasa. Siempre, años y años ha sucedido esto de aquí. Esta curva de aquí es cerrada. A lo que tú coges y quieres ya ponerte recto, ya se te vence eso de ahí. Varias familias se dieron cita en el Panteón Metropolitano en Guayaquil para celebrar el Día de la Vida. La actividad acogió cientos de personas. Bueno, les comento, llegaron a este lugar para mantener vivo ese recuerdo de sus seres queridos que ya murieron, que ya no están. No solo a través de una visita, sino también de disfrutar de actividades de integración familiar rodeadas de la naturaleza. El Día de la Vida se lo celebra desde hace 10 años ya, de manera simultánea, en más de 70 países de los cinco continentes. Esto como iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios, Alparo. Es una organización de la que forman parte los cementerios de la Junta de Beneficencia. Y la corbeta misilera Manaví salpó a Perú para participar en el ejercicio multinacional UNITAS 62. Los tripulantes de la embarcación tienen el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y asimismo fueron sometidos a pruebas PCR antes de salir. El ejercicio contará con la presencia de fuerzas navales de varios países del mundo. Y durante este encuentro se llevarán a cabo varios ejercicios que permitan desarrollar operaciones de guerra y humanitarias conjuntas con otras naciones. En esta ocasión, en esta operación UNITAS 2021, participará la corbeta Manaví con su helicóptero embarcado, un grupo de infantes de marina de 20 hombres y un avión de exploración de la aviación naval. ¿Cuál es el objetivo general que corresponde a este tipo de operación? Una operación que da desde el año de 1960 y cumple su año número 62, que busca que es planificar y realizar operaciones marítimas, anfibias, selváticas, pluriales y especiales, de tal manera que permita una interoperabilidad, de tal manera poder, de una manera conjunta, integrar enfrentamientos de doctrina logística, tácticas y técnicas para todas las armadas del mundo y de la región. Aquí concluimos amigos televidentes, a ustedes las gracias por acompañarnos, que estén muy bien.